Para resolver esta operación, primero tenemos que desarrollar esta fracción. En la parte de arriba tenemos una multiplicación, pero son números grandes, ¿verdad? Así que me conviene dividir. Primero voy a dividir, a ver, 13 entre 2 no se puede. 14 entre 2, ahí sí, sí se puede. 14 entre 2, la división sale 7. Entonces acá sería primero 432 menos 13, que multiplica lo que salió, 13 por 7, que sería 91. Ahora solamente tenemos que restar esto. Queda como resultado 341. Respuesta final.